Un poco más de ti, un poco de pensar, nada me detiene, sigo siendo Puedo caminar, intento viajar, pero en cada rostro donde veo pasar Nada me detiene, sigo siendo No puedo negar que me hace mal, y en cada pensamiento me destruye y no puedo más Ya no quiero escuchar tu nombre, abrir los ojos y saber que el tiempo corre correcta Yo estoy lleno solo al pensar en mí, yo estoy lleno y no quiero estar así He perdido mucho tiempo ya, quiero saber de mí, quiero volver a amar Nada me detiene, sigo siendo No puedo negar que me hace mal, y en cada pensamiento me destruye y no cuento más Ya no quiero escuchar tu nombre, abrir los ojos y saber que el tiempo corre correcta Yo estoy lleno solo al pensar en mí, yo estoy lleno y no quiero estar así No quiero escuchar tu nombre, ni pensar en mí, yo estoy lleno y no quiero estar así No quiero escuchar tu nombre, ni pensar en mí, yo estoy lleno y no quiero estar así Yo estoy lleno y no quiero estar así Que, 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 que Nuestro cielo se va a empezar Que, 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 que Nuestro cielo nos vio dejará Que, 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 que ¡Gracias!